Bienvenido, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Welcome, ¿cómo están los chavaletes? El día de hoy, chicos, ¿cómo se encuentran en este día viernes? Oye, wait, 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 salió el nuevo campeón del LOL, weón, probémoslo, pa' entender qué mierda hace el bicho. ¿Cómo se llama? A ver, ambresa, tengo 8 acá, justo, pa'. Ya, a ver, eh, metámonos a probar esta weá, pues, weón. Vi que lo estaba jugando el midlaner de Madlion, no sé si cacharon que este weón el JoJo se fue a Madlion, y lo están jugando, lo tienen jugando Flex con los K, Arro, Ibai, y toda la weá. Es bueno, es terrible, es terrible, es bueno, weón, miren este, miren los KDA, todos los KDA verde, no muere nada, gana todo. Cache con wey, 92% win rate, KDA 6. Es un nazi, weón. Y vi que está jugando esta weá en medio, así que en una de esas, salió uno de bichitos más medio, po', weón. Ya, a ver, la Q, ok, la Q, una weá para adelante nomás, y después pegáis más con un autoataque. Te da bonus, attack range, tenés más rango. Wey, wey, ¿te puedes mover también? Ah, es con energía el bicho culiao, weón. No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. La voy a apretar dos veces, y la doble, ¿qué weá hace? Gana un escudo por dos segundos. Ok, le pega al piso esta weá, esta weá tengo un escudo, y le pega ahí al piso. Pa, pa. ¿Y no tiene ACD? Ah, no, pues tengo el ACD bajado. Ya, ahí sí, Q. Ah, pegáis pa' delante y te movís. Pegáis pa' delante y te movís, esta weá tengo un escudo, y pegáis al piso. Ya, la E, ¿qué weá hace? Uy, igual van a jugar este campeón de medio, ¿eh? Pa' jugar una D estaría buena. Torre de culia fea, weón, a mí me gustaron, weón. Yo, de hecho, si fuera weón o fuera el LOL, dejaría las torres así. Están mucho más fachas, weón. Sí, sí, tira habilidad y muévete, ratón. Ah, podís tirar la Q y te movís. Pero, espérate, ¿podís tirarla y no moverte? Ah, ya, podís tirarla y no moverte. La weá es rara igual, weón. Es como que tenís que estar moviéndote. Q, Daché pa' delante. W. Ah, todas las habilidades te podís mover. La weá es estúpida, weón. La weá... Esta weá es topé. 99% de slow. Q, Q, E, W. A ver, ¿se saben los combos? Q. ¿Cómo Q, Q, E, W, weón? Q, E, W. No me da la energía, po', weón. Ah, le tengo que pegar a algo. ¿Cómo me te pego? Ahí está. Oh, pega a Carlita. Pero, weón, siento que no recupera nada de energía en la cagada. A ver, Q. Weón, se le va la energía a la concha de tu madre. Y este es como un ulti de iones. Oh, está bueno el bicho, weón. Me lo hice cagar. Está para vender unos ítems, buen pego demasiado. The power is too strong. Vendamos todas las weas. Estoy muy fuerte, muy muy fuerte. Q, Q. Eh. Está raro el mono, Q, igual. Claro, solo la Q se repite. Pega Max Hell. O sea, baja tanques como chancho. Esta wea se va a jugar top, 100%. Oh, jugalo contra un galio en medio y una weasía sin mierda. Ah, con básico recupera de energía. A ver. Ah, es real. Está bueno este bicho, sí. A ver. ¿Para dónde va este chancho culio? Toma, conchorumare. ¡Solao! Fracasado. Solado. Ya, vamos a jugar solo Q. Listo, quería entender el bicho para saber jugar. Solado, fracasado de mierda. GG. Así parecen, así parecen cuando juego contra ustedes, weón. Malos de mierda, weón. Aquí está, mierda. ¡No! Está angosteando, weón. Está angosteando one hundred, hermano. Está angosteando one hundred. Qué hijos de perra esta gente, weón. ¿Por qué me dejan jungla, weón? Cambia la línea y yo creo que voy a poner midi top, weón. No puedo jugar jungla en stream. Literal, tal, talón por abajo. Ya, weón. Estos hijos de perra me van a angostear todo el juego. Es horrible, weón. Pero voy a ganar, pues, weón, para que no me angosteen más estos conchorumare. Siento que el chancho... Mira, este chancho culiao asqueroso, weón. Lo solido igual. ¿Qué le pasa a este fracasado? Fracasado, conchorumare. ¡Sal de la jungla! ¡Sal de mi jungla! Sigue goateando, fracasado, conchorumare. Me van a matar, me van a matar cien por ciento. ¿Me quedo o no me quedo? 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 Malo culiao, weón. Inferior. Uh. Fuera, weón, juegan, la raja. Buena, buena, bacán. Fracasados culiados, weón. Qué rabia este server. Ya, pues este conchorumare va a estar literalmente en todos lados donde viven a estar. Bueno, weón, jugáis la raja. Jungle gap. Nada, voy full tóxico. Estoy full tóxico, no me importa. Fake fan. El tóxico fan mío. De la CLS. Raquilol de la CLS, eh. Hermano. Bué. El chat más facha de Chile. Ni cagándose este. Acá nos vacamos, nos defendemos full, pero los más fachas no hay chance. No hay ningún tipo de chance de eso, weón, estoy seguro, weón. Eres como la cobra por los guatón. Bué. No, todavía están guatón. O sea, la cobra no está tan guatón, quise decir, weón. No, está más flaco, está más flaco. Ha tenido peor el tiempo. No, 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 quise. No, weón. Me van a sacar de contexto, me van a sacar de contexto. Me van a sacar de contexto. No, qué paja, weón. No, si la cobra está más, está más, está más fitness, está más fitness. Raqui considera ser el segundo más lindo de Chile después de Cristóbal Álvarez. ¿El segundo? ¿Yo? No. ¿Fuaste contra la Cristana en la cobra? Sí, si la cobra la conozco. Se caleta, weón. Desde que era OTP, OTP, Cristana tenía el flequillo ahí. Ojo, 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 ojo. Ojo a esta talía, juzga. Me lo arrojo. Mira, weón, con gosteo y todo. Sigan gosteando. Sigan gosteando, sigan gosteando. Chutumare, weón. Con chutumare. Goster de mierda, weón. Qué puta rabia, weón. Sí, weón. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? No estoy en mi frame, pero podría estarlo. ¡Diaú! ¡Diaú! ¡Diaú, re, nashi! ¡Diaú, reo! No, estoy más feo que la concha de Omajara, en verdad. Yo antes me encontraba un buen muy facha, de verdad. Podía ser gordito y todo, pero tenía mis cositas de cara. Pero ahora estoy en la mala. Oye, no sé si cacharon. Hay noticias del solo boom 4. ¡Batman! Hay en Batman. Gano dinero, lo invierto. ¡Uh, el pichula! Rato de cambio físico como mi padre, Ibai. hoy día estuve a punto de ir al gym pero no pude, no pude esta muy dificil tenis cero voluntad ah seguro ustedes van al gym ah ya seguro van al gym son cara dura los weones ah ah gabito, muchas gracias este conche de tu madre me tenis podrido ese conche de tu madre toca en mi equipo y lo voy a perma trolear me estas robando todo en la cara no podis ni dejar de tomar bebida así está el chat chicos no puedo dejar la bebida eso no es un misterio a mi cuando chicos me decían el niño bebida que es lo que no entienden que es lo que tengo que explicar puta me moviste el mono enfermo culiao me va a matar maguelito déjeme entrar un miguelito de hermanolito que rabia weón porque parecía botella no si yo lo decidí desde mañana voy a dejar la bebida voy 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 no tiene R no tiene R mira esta llego llego R me bajo Q yo me quedo acá cabrón mi chica tambien nos ha hecho oh me la pego oh web muévete por fracasado muévete muévete y no fuimos no hay tanto tampoco toma tu madre dale guataca acá peleamos ah we can fight acá peleamos acá peleamos Uh, se equivoco Que huevo, no Pa, pa, pa Pa, pa, pa Estamos amasando, weón Weón, a mi me salió un TikTok del chelao Si la comunidad chilena no fuera tan chaquetera Estaríamos lo más grande Oh Oh, oh 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 Triple kill Oh Varo, 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 varo Chat, ¿cuál es su streamer favorito? Respuesta sincera Knockout Oh, me lo pegó Oh, me lo Oh, dochito, dochito Soy un giga, soy un giga, soy un giga, soy un giga Soy un giga, soy un giga El Sonia, weón Weón, si lo único que se te da es LOL, deja de probar otro juego fracasado Factos Me la bajai, me la bajai, pero factos Oh, este concho de tu madre me hizo cagar Uh, 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 uh Equipo, 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 equipo ¿Los desquienes los weón? El cazante los mata a todos igual Los tienen que matar a todos Se te da LOL, cada vez está más lejos del challenger Bueno, perdimos No puede decir, todos los juegos voy ganando y se pierde, weón Todos ¿Ratón, qué onda? Hace rato que TikTok me anda mal Ya no me cargo en los nuevos días del cambio físico Está caído, está caído Los real igual Mucho de tu madre, weón ¿Cómo estamos perdiendo? ¿Qué pasa? No puedo matar al real ¡Bum! ¿Qué? Ya, pues cazante, culiao, weón Oye, el... ¿Qué chucha está pasando? ¿Cómo estamos perdiendo esta wea, weón? Oh, qué ganas de ir al gym ¿Te imaginás y yo dijera esa wea? Oh, qué ganas de ir al gym Pensad que hay gente que de verdad dice Oh, qué ganas de ir al gym, weón Igual a mí me gusta ir al gym Fuera el juego Hermano, ¿cómo no voy a durar una semana al gym? Duré dos semanas, weón Y es mi nuevo record Es que chat, ustedes no entienden Entienden Ustedes no entienden Que yo no fui al colegio, weón Pero ¿Desde cuándo pega tanto el rise? Weón va a 2-8 y me delitió de un combo Está para jugar a rise ¿Te imagináis? Ustedes tienen dismorfia corporal, weón Pero hacia las otras personas Ya, pues, weón Tápenme alguna wea, por favor Se los pido, weón ¡Míreme! ¡Míreme! ¡Soy Batman! ¡Bum! Lo que juega, lo que juega este muchacho No se puede creer Weón, qué wea esta partida 100 kills, weón Me gusta Oye, Racky, ¿qué gran angular usas? Dime Defendan, defendan Nice, 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 nice Ganamos, ganamos, ganamos Ganamos Ganamos, gente No se puede creer ¡Obrigado! ¡Toda la fricción! ¡Suuuut! 24 salió el chef Menos malo me dejo medio ¡Suscríbete! 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 Gracias.